Como parte de las inversiones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en Cuba para mejorar la calidad de agua de consumo de la población, en la provincia de Granma comenzó a prestar servicio una nueva planta desalinizadora en el municipio de Bayamo. La obra hidráulica está ubicada en la comunidad Las Mangas, a unos 7 kilómetros de la capital provincial. La situación del agua aquí era bastante crítica porque era un agua salubre, no era un agua trotada. Teníamos que adquirir el agua en el Chungo, alrededor de unos 3 kilómetros, el agua dulce. Y hoy es un logro, un gran beneficio para la comunidad y para la población. Hay cuatro circunscripciones dentro de la demarcación que se están beneficiando en estos momentos, alrededor de 2.500 personas. La planta desalinizadora es la tercera ejecutada en la provincia de Granma, de un total de 18 previstas en el territorio. La planta tendrá una capacidad de 16.000 litros en una jornada de 8 horas. Tiene gran impacto por el agua de la zona, tiene alto contenido de calcio, alto contenido de sales. Y la planta con una tecnología alemana estará encargada de procesar esta agua y que sea apta para el consumo humano. Para enfrentar la sequía, uno de los mayores estragos que ha provocado el cambio climático en Cuba, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos implementa un plan de inversiones en el que se contempla el uso de plantas desalinizadoras de agua con el propósito de incrementar la disponibilidad y calidad del líquido. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.